Quédate conmigo Esta noche te invito a una copa Te cantaré canciones que dicen pasareñas Quédate conmigo esta noche Y completamos juntos su magia negra en ella Quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más El que gana destaca la campaña Si queda esta mañana Ven que te voy a enseñar Es aquel lucero que brilla en el cielo Es el que concede a los tres deseos amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras y conmigo estuvieras Ligerado sí Algo en mi lucero Pidele tres deseos Mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que me dice Que seas feliz Es aquel lucero que brilla en el cielo Es el que concede a los tres deseos amor Ayer yo le pedí Ayer yo le pedí Decirte feliz Y que seas feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!